En un momento, cuando entro el estudiante, ir a ver jugadores que prestábamos. Sí. Porque no estaba federalizado el fútbol. Entonces, ponele, había un jugador que jugaba en platense, otros jugaban en ferro. Entonces yo me encargaba de ir a verlos y hablar con ellos todos, ¿no? Y en ferro, ponele, vi mucha gente grande. Plaza platense, mucha gente grande protestando. Los Andes lo mismo. Que eran equipos que yo, en su momento, jugábamos en primera. Claro, claro, claro. Y vos ves que estudiante, tiene mucha juventud. O sea, cuando un club crece, es porque... Te das cuenta en eso. En eso.